Si se vio en la ida donde finalmente los equipos se guardan mucho más, creo que veremos una final absolutamente volcada al frente. Al frente, aunque puedan ser muchos goles, señor Salim Chartouni, ¿cuál es tu pronóstico? Nos vamos a penaltizo, se define en 90 minutos, más lo que añada Diana Pérez Borja, la árbitra central. Diana Estefanía Pérez será la encargada de llevar a buen puerto este partido. La situación comienza a tener un tinte distinto. Vamos a conocer la alineación de la rayada, señor Salim Chartouni. Bueno, Lozoya será la encargada de que el arco no esté o no sea... Y ya lo creo, porque la verdad es una alineación extraordinaria. ¿Cómo salta la cancha el equipo de Tigres, Marion Reiner? Bueno, pues tendrán Ofelia... Priscila Pérez Borja es la cuarta silbante. Son las dos hermanas de lo mejor del arbitraje y los dos mejores equipos a través de la pantalla de Fox para disputar el título de clausura. ¡Diana Pérez Borja! ¿Te dejo? Ojo con Desiree, aquí viene Desiree. Dispara Desiree, desturda Desiree. ¡El rebote! ¡Y no las descargan! ¡Milagrosamente! ¡Milagrosamente los dos con treinta! ¡No con ese golazo que abrió el marcador! ¡Saca el servicio ya que... ¡Gol! ¡Blanca Solís aparece para el remate! ¡La pelota está en la red! ¡1 a 0 gana Tigres, Marion Reiner! Destacabas en tu narración, lo he hecho por Lisbeto Dalle, la guerrera de mil batallas, la que siempre llega al fondo. ¡Coya y sus salidas! ¡Aquí viene la pelota! ¡Rechazo de Lozoya! Están provocando peligro a la saga de Rayadas. ¡Cuídalo con el derechazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡En el rebote después de rechazar la pelota! ¡Claudia Lozoya! ¡Llega otra vez Jacky Ovalle! ¡Le pega el derechazo! ¡Y hace el 2 a 0! ¡El balón está en la red! Están un poquito tensas las rayadas. Esto es Licha. ¡Hace el sombrerito! ¡Sigue Licha! ¡Pégale Licha! ¡De Sire Monsivay! ¡Le va a ganar! ¡Le va a ganar! Sire cae derribada. ¡Pide Paul! ¡Que dice la silbante! ¡Perez Borja! ¡Tú comprando eso, Salín Chartúñez! ¡Qué buen servicio de Katy Martínez! ¡Vamos a ver el tiro! ¡Centro! ¡Bien! ¡Salvando! ¡Revolviéndose! ¡Mariana Cadena! ¡Muy bien! ¡A los 32 minutos! ¡Aquí viene Mariana! ¡A punta! ¡Saca el servicio! ¡Bien Selene! ¡El zurdazo de Jackie! ¡Jackie le pega directo! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡A nadie! ¡Vamos a ver a Gaby Álvarez! ¡Le pega! ¡El rebote! ¡Lo controla muy bien! ¡Opelia Solís! ¡Que ha dado una gran temporada a la arquera de Chico! ¡Corral! ¡Reforzaron una vez! ¡Cuidado con esta Dinora! ¡Esta se tiró! ¡Echándola afuera! ¡Servicio de portería! ¡Tenía el gol que acortaría distancias! ¡Desiremos Sivaes! ¡Te dejo porque ahí está! ¡Ahora regresamos contigo Sergio! ¡Que viene Licha! ¡Desire le pega arriba! ¡Desire le pega arriba! ¡Sero Iván dos Sergio Trevillo! ¡Pero es Borja! ¡Pero sí me parece que tendrá que prestar atención a las patadas! ¡Vamos a ver a Dinora! ¡Ahora sí! ¡Muy cerca! ¡Pegándole la número 10! ¡Silbando el poste de... Antes de irse al vestidor hubiera sido un bálsamo para el no tan buen primer tiempo que ha tenido Rayadas y la parte de rayar con la perfección del equipo de Ramón Villasevalle Algo más importante en cuanto a la imagen refiero Por lo pronto aquí Diana Pérez Borja hace la señal más futbolera Vamos a ver si tiene mejor ritmo ¡Buen balón de Solís! Antes la salida muy bien Destacaba Sergio Treviño Esto lo sufrió ¡Cuidado! Aquí tiene el tercero Increíble fallo de Katy Martínez ¡No lo puedo creer! Lo que hace Claudia Lozoya Y después Katy Martínez Tenía... Hubo tremendo De la arquera de rayadas que corre con buena fortuna Blanca Solís le pega Es que este ritmo le conviene a Tigres Aquí viene Blanca Solís ¡Saca el servicio! El rechazo Y después Elena Y todavía la va a... Dejando su lugar a Caro Jaramillo Perfecto Después del tiro de esquina Pues aquí va a venir el córner Pelota Ojo con Licha Licha tiene el escuento Licha 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 gol Licha gol Arriba el Monterrey A cortas distancias Se pone 2 a 1 El balón está en la red Rayadas Regresa al partido Marion Reimers Estallan los huevos artificiales En el gigante de acero Y le va a pegar de derecha A punta Dispara Arriba ¡Palo! La pelota pega en el travesaño todavía Jaramillo Buscándole Monterrey Buscando a Licha Cervantes Aquí viene el surgazo Que no pudo conectar Decide Tenía para controlar Decide Cuando Obay Saca el centro El cabezazo es para la arquera Vamos a ver Qué puede hacer En eso Hace un año En tiempo de compensación El disparo Ojo porque se queja Rebeca Bernal de una falta Aquí viene Obay Y apunta a disparar ¡Esviado! Se vuelve a salvar Y rápido ¡Solís! ¡Viene Solís! ¡Saca el servicio! ¡No puede ser! ¡Diana! ¡No puede ser! Deciré ¡No puede ser! La Liga MX Femenil El derechazo de Diana Evangelista ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Campeón de la Liga MX! ¡Femenil! ¡Tigres! ¡Campeón en el plan! Y ya se va Y sí otra vez Un abrazo Con mucho cariño Para Osvaldo Batocletti Campeón hace un año Y que seguramente esto Le va a revitalizar Al gran vato Marion Reiner Absolutamente Con otros tantos nombres Que no figuraban hoy En la lista Pero que ahí estaban En el banquillo De las suplentes O por supuesto Desde la tribuna Acompañando de su equipo Y bueno Cuando Enrique Bonilla Un hombre que también Ha sido muy importante Junto con su extraordinario equipo Mucha gente que está detrás De esta liga femenil Que sigue empujando Para que se cristalice el sueño De miles y miles De mujeres mexicanas Que aspiran a ser Futbolistas profesionales En nuestro país Yo no puedo explicarles Lo emocionante Que significa ver estas escenas Que hace tal vez una década Muchas jamás Hubiéramos pensado ver Totalmente Para los amantes del fútbol Aquí está el momento De la verdad El momento del festejo Para celebrar El nuevo campeonato En el clausura 2019 De la liga MX femenil Todo listo Liliana Mercado Una Liliana Mercado Dos Liliana Mercado La capitana Tigres Campeón Campeón del clausura 2019 En la liga MX femenil Que usted ha disfrutado Toda la temporada A través de la pantalla de Fox Hay escenas indescriptibles Que más allá de ver la imagen Una y cien veces más Te quedarán grabadas La emoción La fórmula El sentimiento La calidez Que se está viviendo En esa foto Que vemos ahora En la imagen Es una vez más historia El que no se emocione con esto Marion Reimers Debe de ir a un médico A que le cambien el champurrado Por puritita sangre roja Las más ganadoras En la liga MX Las más ganadoras Sergio Treviño Dos estrellas Dos estrellas de cuatro Chivas empezó la historia Siguió Tigres Después América Y otra vez El equipo de Tigres La verdad Esta es la casa de rayadas Y nos ha gustado mucho A mí me ha emocionado mucho Transmitir a las rayadas No bueno Es un equipo con personalidad Hoy Insisto No vi esa versión de rayadas Tiene una asignatura pendiente El equipo de rayadas Que tiene extraordinarias Temporadas regulares Pero En las finales Le falta ese golpecito Aunque hay que decirlo también Si somos justos La tanda de los penales Para muchos Es un volado Para muchos Es una ruleta rusa Así fue como se le Escapó Ese primer título Al conjunto Que hoy en día Está en casa En este momento Y bueno Ahora Una situación De partido Que en los primeros 45 minutos Se le complicó muchísimo Justamente hablando De esa falta de aplomo De esa falta de calma Después lograron Tal vez Recuperarse Un poco más Con ese gol de Cervantes Ahí fue El momento anímico Más importante Rayadas Que no supo mantener Un datito Compañeros Ahora Son cuatro Antes de arrancar Este partido Eran tres Los cuatro equipos Que fueron tercer lugar general Todos han quedado campeones Ah Así como en la liga de hombres El sexto siempre se va a su casa Correcto Y otra vez un gol Solamente un gol Mónica Redondo Solamente un gol Hace un año Fue en penaltis Ahora solamente un gol En tiempo regular Hace la diferencia Sí De acuerdo Y Tigres Demostrando que no es terminar primero Sino saber jugar las finales Lo hizo hace un año Lo hizo ahora A pesar de que El torneo pasado Finalizaron invictas Y rompieron récords Hasta ese momento No pudieron Coronar La jornada La temporada pasada Ahora será Héctorito Becerra Que tenga esa asignatura pendiente No da cuenta Levantar en el anímico A sus jugadoras Por lo que significa Volver a caer en una final Y ahí está Salim Chartouni La ansiada Vuelta Olímpica De las campeonas Más que merecida Sí Sergio Tenemos aquí Al presidente de Tigres Miguel Ángel Garza Miguel Otro título más aquí Los Tigres dominando No Yo creo que es bueno Para Nuevo León Y bueno Alguien se tenía que quedar Con el título Y bueno Qué bueno que fuimos nosotros No importa en dónde Pero yo creo que Nuevo León sigue ganando Teniendo los equipos Y llegando a finales Es importante Miguel Ángel Pues esto es un ejemplo Para todas las instituciones De fútbol en el país Tigres está Pues como el número uno El más ganador Con dos títulos ya Bueno Hay que Hay que ir por más Y hay que dejar historia Y sobre todo ahora En este Con las nuevas niñas Con las mujeres O sea Creo que hay que fortalecer La liga Y que siga creciendo Y darle gracias A todo este público Que viene Y que se comporta En el estadio Igual que los rayados De rendimiento Que tuvimos Este Ojalá siga creciendo El fútbol femenil En México A lo mejor No me quieres decir Pero Qué diferente hace Tigres A los demás Para ser tan triunfadores No Yo creo que Es el trabajo Yo creo que Vimos a las muchachas Hijos Correr desde el primer minuto Y están trabajando No tuvimos un buen inicio Y yo creo que Fueron ellas Agarrando confianza Y afortunadamente Llegamos acá Pero Vuelvo a repetir Lo bueno que ganó Nuevo León Ganó México Con este triunfo Con las mujeres Y Y sobre todo Con todos los espectadores Que vinieron Y sin duda Para Batocleti No esto Claro Va Especialmente Hoy estuve con él Y lo único Dijo Bueno Me trae la segunda estrella Este Rosa Y le dije La vas a tener aquí Entonces va para él También Enhorabuena Y a celebrarlo No al contrario Y un saludo a todos Y gracias por las tensiones Miguel Ángel Garza Presidente de Tigres Señores Regreso con ustedes Allá a cabina Excelente Como siempre Sergio Treviño Que puntual la entrevista Que bien responde El presidente de Tigres Y entonces ahí entiendes Muchas cosas Marion Reimers Cuando la cabeza Es brillante El trabajo Es brillante Yo a lo que añadiría De lo que atinadamente Le preguntaba Sergio Treviño Claro Se hacen muy bien las cosas No da La fórmula del éxito Pero yo si la doy Que es también Un grado Grande De pasión Yo creo que Acá Conviene hablar De precursoras Conviene hablar De esa selección mexicana Del 71 Que llenó el estadio azteca Con la Pelé Vargas Con la Peque Rubio Hablando con jugadoras Por ejemplo Como Silvia Knight La primera alemana En jugar un partido de selección Y decían Hay que invertir En este deporte La liga femenil Tiene 114 años De diferencia Respecto de la fundación De la liga varonil Pero ahora ya Hay otra infraestructura Hay otra manera de pensar Hay otro conocimiento Del fútbol Y Tigre sabe capitalizar eso Y eso es lo que le da Dividendo Si Sergio Si me permites Con Belén Cruz Belén Pues elemento importante El día de hoy Sin lugar a dudas Lo vuelven a hacer En la cancha de rayadas Que sentimiento No La verdad que sin palabras No Que muy contenta Muy orgullosa Del equipo que tenemos Por algo somos campeonas No hemos trabajado muchísimo Hemos podido sobresalir Adelante de las derrotas Y muy contenta Y feliz Agradecida con Dios Y con toda la gente Que siempre nos está apoyando Que les dijo El profe Villa Ceballos Cuando entraron En esta cancha Claro que porque no se podía Repetir la historia ¿No? Pues muy contentas Muy contentas Trabajamos súper duro Para poder lograr esto Y se dio el resultado Gracias Belén Disfrútalo Gracias Regreso con ustedes Qué gran trabajo Qué gran trabajo de Belén Cruz Perfecto Sergio Treviño Mónica Redondo Vamos contigo Sí Oscar Estamos en el término de juego Con la capitana Con Liliana Mercado Zuli Te toca de nueva cuenta Levantar otro título Empateo ajeno Un año después Repite la historia Sí la verdad Súper contenta La verdad No tengo Cómo agradecer El esfuerzo De todas mis compañeras La verdad Que hemos hecho Un gran partido Y merecidamente Somos campeonas otra vez ¿Cuál es la clave De que este equipo Sigue los primeros planos Y que si bien es cierto De la temporada pasada No pudieron coronar Bueno Se vean invictas Sí Más que nada La exigencia Se dice fácil Llegar a nuestra Tercera final Consecutiva Ganar dos Es premio Al esfuerzo Al trabajo Que hacemos Día con día Y a la gran familia Que se ha formado Aquí en Tigres Femenil Prestaron la dedicación Para Batocle Estamos súper agradecidos Con ellos de todo corazón Mucho éxito Y felicidad Gracias Compañeros Katy Martínez Regresamos con ustedes Al palco Buenísimo Mónica Como siempre Extraordinaria labor Por supuesto También de Sergio Destaco lo que dice Greta Espinosa También No esta autoexigencia De decir Ya rápidamente Vamos a buscar La próxima campaña Porque no vivimos Del nombre Vivimos del trabajo Y estas futbolistas Hay que tener en cuenta Lo escuchamos También Al inicio De la transmisión Con directivos De rayadas También Que decían Bueno Estas futbolistas Quieren estudiar Quieren trabajar No únicamente Se quieren dedicar Al fútbol Quieren ser un ejemplo En la sociedad Y trascender Más allá De este deporte Y sobre todo Dejar el deporte Mejor de lo que lo encontraron Tener un legado Para con otras futbolistas Si dice No se vive de la historia Chartuni Pero hay que vivir Para hacer historia Y es lo que están escribiendo Estas jugadoras de Tigres Hay que trabajar Con mucha calidad Y tienes que ser muy representativo De cada palabra que dices Para que la puedas hacer Del plato a la sopa Se cae la sopa Hay mucha gente Que habla mucho Y hace poco Y si estas jugadoras Representan las palabras Con lo que hicieron En la cancha Para el torneo que viene El tema de augurar algo positivo Sin duda será relevante El equipo grande Entonces Marion Reimers De la Liga MX Femenil Se llama Tigres Es correcto Me parece muy duro En ese sentido Nada más basarnos En los resultados Pero en ese sentido Oscar Estoy completamente de acuerdo Claramente Ha sido un trabajo También importante De otras instituciones Y a mí Insisto Lo que me encantaría ver Es el siguiente paso Por ejemplo Tener una regla distinta En cuanto al límite de edad Se refiere Tener una regla distinta En cuanto a mexicanas No nacidas en México Se refiere Y por supuesto Una exportación importante De jugadoras como estas Que las podamos ver En el extranjero muy pronto Ojalá El sustento sería Para mejorar la calidad De la liga Que la persona O la jugadora Que quiera venir a participar A jugar aquí Tiene que venir Con arrestos suficientes Porque lo que hoy vimos Es de mucha calidad Y Rayada Sigue siendo Del top 4 de esta liga A pesar de no haber Podido festejar todavía El título En la liga MX Femenil A nombre de Mónica Redondo De Sergio Treviño En la previa De María Fernanda Mora Mi querida Marion Salim Vámonos Que emocionante Nos tenemos que ir Pero nos vemos En la próxima temporada A través de Fox Cuente conmigo Somos la casa Del fútbol femenil Somos el hogar De este deporte Y bueno Oscar Un gusto Gracias Marion Gracias Salim Gracias a usted Pásela bien Y continúe La señal de Fox Fútbol femenil Cuentos Fútbol femenil Fútbol femenil Faz để Fútbol femenil Gracias por ver el video.